Con el permiso de mis compañeros diputados y de todos los presentes que hoy nos acompañan, así como de las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Hace unas semanas nos enteramos de que el presupuesto para el programa de estancias infantiles se redujo en un 50% y que ya no se daría más el apoyo para la niñez a través de las guarderías. Coincido con la mayor parte del país que esto es un gran error que debe ser rectificado, porque se está afectando de gran manera a miles de familias que dependen de este programa, principalmente las madres trabajadoras. Quiero comentar unos datos que nos ofrece el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que nos demos cuenta del efecto que tendría el cierre de estos centros de cuidado infantil. En ocho de cada diez familias de Quintana Roo, tanto la madre como el padre trabajan. La gran mayoría, para lograr un sueldo conjunto de 10 mil pesos mensuales en promedio, las madres representan el 50% de la fuerza laboral turística de nuestro Estado y de ellas el 20% son jefas de familia. Y siete de cada diez personas que acabo de mencionar, su turno laboral empieza desde la mañana. Por eso es tan importante el papel de las estancias infantiles, porque significan un gran apoyo para estas familias, al poder contar con un lugar seguro para sus hijos mientras trabajan o estudian. Hoy nos reunimos con varias madres y encargadas de estas estancias infantiles que se encuentran comprometidas con el trabajo y la labor que desempeñan. Escuchamos sus razones totalmente justificadas para que continúe este programa. Por supuesto, por supuesto que queremos que así sea y comparte este deseo de manera pública y sé que contamos con el apoyo de mis compañeros y compañeras diputadas. Por lo que hago un llamado desde esta tribuna al gobierno federal a que se considere su postura, a que reconsidere su postura y tome en cuenta la vulnerabilidad en que se está dejando a las familias trabajadoras, principalmente las madres solteras. Tengo la seguridad de que se puede consolidar un proyecto educativo y transparente sin erradicar este tipo de programas sociales como el de las estancias infantiles. Muchas gracias.